El Rival Más Débil Irán eliminando al rival más débil Los invito a conocer al equipo Omar Fierro, actor y conductor Y venimos con todo Lía Ferré, actriz y conductora Y no existe enemigo pequeño Luis Felipe Tobar, actor Y esta noche haré mi mejor actuación Raquel Vigorra, presentadora Y vengo a hacer el ridículo Mauricio Barcelata, actor Presentador de televisión Y yo vengo a divertirme María Alejandra Molina, actriz y conductora Y yo solo sé que no sé nada Mauricio Mancera, conductor Y estoy aquí para servirle a Dios y a Lolita Amaranta Ruiz, actriz El que nada sabe, nada teme La primera ronda es de tres minutos Comenzaré por estricto orden alfabético Es decir, contigo Amaranta Juguemos a... El Rival Más Débil La primera pregunta vale 500 pesos Tiempo Amaranta, fisiología Sensación térmica opuesta al frío Calor Correcto Omar, lenguaje Cuerpos celestes Cuyo nombre es usado para referirse a artistas famosos Estrellas Correcto Lía, fotografía Dispositivo de la cámara que dispara un breve destello de luz Flash Correcto Luis Felipe, transportes A la mejor sección en un avión Se le llama coach o primera clase Primera clase Correcto Raquel, hogar Compartimento del refrigerador donde se hacen hielos Congelador Correcto Barcelata, religión, celebración dominical católica en la que un sacerdote consagra el vino y el pan Misa Correcto María Alejandra, televisión, marsupial australiano que aparecía en una caricatura, demonio de... Tasmania Correcto Mancera, moda, prendas de lana o algodón para cubrir los tobillos y las pantorrillas, empieza con C Caletador Correcto Amaranta, gramática, última vocal en español por orden alfabético Z Omar, belleza, producto obtenido de los colmenares usado para la depilación Correcera Lía, educación, la estimulación temprana se lleva a cabo con bebés o pubertos Bebés Correcto Luis Felipe, folclor, según el refrán, ¿qué te diré si me dices con quién andas? ¿Quién eres? Correcto Raquel, medicina, término con el que también se le llama a los pupilentes Niña Lentes de contacto Barcelata, viajes, municipio turístico de Baja California Sur con un arco de piedra donde se unen el mar de Cortés y el océano pacífico Los cabos Correcto María Alejandra, leyendas, supuesto poder en un ser humano para convertirse en lobo, empieza con L Paso Licantropía Mancera, idiomas, palabra en inglés para bienvenido Welcome Correcto Amaranta, gastronomía, enchiladas de salsa verde crema y queso gratinado que aluden a una nacionalidad Enchilada suiza Correcto Omar, música, lista de éxitos en ventas de discos, box office o hit parade Paso Hit parade Lía, matemáticas, 3 por 4 más 3 15 Correcto Luis Felipe, física, par de siglas con las que se abrevia la palabra kilogramo K G Correcto Raquel, utensilios, componente largo y afilado de un taladro para hacer agujeros Paso Broca Barcelata, lenguaje, adjetivo dado a una persona exageradamente romántica, empieza con C Paso Curzi María Alejandra, teatro, musical de origen cinematográfico montado en Londres cuyo título alude a un hombre bajo un aguacero Tiempo La respuesta es Cantando bajo la lluvia Les recuerdo que la primer palabra o sonido que emane de su boca es lo que tomo como respuesta No se alegren equipo Mientras no consigan el objetivo de los 25 mil pesos disponibles No hay por qué aplaudir los 11 mil obtenidos Esa cantidad pasará a la siguiente ronda Pero uno de ustedes no ¿Para quién de ustedes lo único que lo deslumbra es el conocimiento de los demás? Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil Voten En esta primera ronda, Luis Felipe es el rival más fuerte con tres aciertos Estadísticamente, Raquel es el rival más débil ¿Será esta su única ronda? Fin de la votación Revelen su voto Lía Raquel Omar Lía María Alejandra Mauricio Mancera María Alejandra María Alejandra Mauricio Mancera ¿Por qué eliminar a María Alejandra? Bueno, se echó un silencio prolongado y su belleza me desconcentra ¿Te pone nervioso? Sí Amaranta ¿Por qué votaste por María Alejandra? Estrategia ¿Cuál es tu estrategia? Sacarla ¿Por qué a ella? Porque los ponen nerviosos a ellos María Alejandra El equipo no duda que eres una gran estrella Pero en este juego, con tres votos Tu luz se apagó Eres el rival más débil Te vas Ellos lo dijeron Ellos lo dijeron Ellos dijeron que me tardé mucho en una pregunta Les quité tiempo Y eso les afectó Segunda ronda Llevan acumulados 11 mil de los 25 mil pesos disponibles Quedan siete de ustedes Quitaré diez segundos al reloj Y comienzo por el rival más fuerte de la ronda anterior Ese eres tú Luis Felipe Juguemos a El rival más débil Tiempo Luis Felipe Famosos Nombre del primogénito de la cantante Shakira Nacido en el 2013 Milán o Piqué Piqué Milán Raquel Juguete giratorio atado a una cuerda Cuyos trucos más conocidos son el perrito y el columpio Paz Yo-Yo Barcelata Alimento que los católicos acostumbran no comer los viernes de cuaresma Carne Correcto Mancera Pasatiempos Grupo de personas que emiten su voto para calificar a un concursante empieza con J Jurado Correcto Amaranta Gastronomía Al platillo típico cubano con arroz blanco y frijoles negros se le llama moros y Cristian Correcto Omar Negocios Nombre de origen francés para la tienda de ropa de moda Eh... no sé Boutique Lía Comics Personaje conocido como el fantasma amistoso Paso Gasparín Luis Felipe Inventos Tipo de reloj que utiliza una sustancia granulada para medir el tiempo Paso De arena Raquel Deportes Sobrenombre del boxeador mexicano Héctor Morales Elvira Chiquita Terrible Barcelata Psicología Según Freud Complejo en un niño respecto al apego a su madre Paso Edipo Mancera Economía Denominación del billete que tiene la imagen de Benito Juárez 20 pesos Correcto Amaranta Alimentos Panecillo en forma de media luna también llamado croissant Cuernito Correcto Omar Salud Padecimiento de una persona intolerante al polen empieza con A Paso Alergias Lía Decoración Tiras delgadas de papel de colores enrolladas en sí mismas usadas de adorno en las fiestas Serpentina Correcto Luis Felipe Zoología Gran mamífero de nariz cornuda al cual Sudáfrica busca proteger al ajustar sus reglas de caza Elefante Rinoceronte Raquel Belleza Persona cuya especialidad es el cuidado y embellecimiento de las manos y las uñas Manicurista Correcto Barcelata Internet Plataforma digital que supuestamente puede ser tan adictiva como las drogas E-mail o red social Paso Red social Mancera Cine Película del 2013 cuyos protagonistas son tres viejos gangsters interpretados por Christopher Walken, Alan Arkin y Alba Chino Paso Por los viejos tiempos Amaranta Derecho Termino legal para la persona que muere sin dejar testamento Intestada Correcto Omar Ocultismo Cuando el alma sale momentáneamente del cuerpo se dice que hace un viaje Astral Liab Gastronomía Dulce típico Tiempo No pude terminar esa pregunta Vergonzosa actuación en esta ronda equipo Lo malo es que aquí no hay tomados para corregir el gran error de no haber obtenido un solo centavo de los 25 mil pesos disponibles Así que No hay cantidad Para pasar a la siguiente ronda Así como uno de ustedes Tampoco Si existiera una premiación a la ignorancia ¿Quién arrasaría con los galardones? Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil Voten Amaranta Es el rival más fuerte Al contestar correctamente a todas sus preguntas El rival más débil es Omar Al no responder correctamente a ninguna pregunta ¿Tendrán en mente eliminarlo? Fin de la votación Revelen su voto Raquel Omar Omar Lía Omar Lía ¿Qué no te gustó del desempeño de Omar? Que van dos rondas que se equivoca y el objetivo en este momento es reunir más dinero y no nos ha ayudado a cumplirlo Mauricio Barcelata Sí Comparte con nosotros el porqué de tu voto por Omar Porque no contestó ninguna de las preguntas de manera correcta ¿Estás enojado? No, estoy muy nervioso Relájate Mauricio Luis Felipe ¿Por qué decidiste votar por Omar? Considero que puede convertirse en un rival muy poderoso si dejamos que continúe ¿Realmente crees que se pueda convertir en un rival poderoso? No lo conoces Pero creo que nos está engañando, yo quiero sacarlo ya Omar El equipo reconoce tu faceta como director Así que te pide que dirijas Pero tus pasos a la salida Con tres votos Tú eres el rival más débil Te vas Yo banqué, yo fui el único que estuvo bancando Si el dinero que se van a llevar, gran parte o lo que llevan guardado hasta ahorita lo he bancado yo Tercera ronda Llevan acumulados 11 mil de los 50 mil pesos disponibles Quedan seis de ustedes Diez segundos menos al reloj Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior Esa eres tú Amaranta Juguemos a El rival más débil Tiempo Amaranta, urbanismo Acera ancha con árboles que divide en dos a una avenida Camellón Correcto Lía, bebidas En base de cerveza con nombre de tortuga Caguama Correcto Luis Felipe, atracciones Nombre popular de la persona que es lanzada por un cañón Hombre bala Correcto Raquel, música Única cantante que al igual que Michael Jackson ha colocado cinco éxitos en el número uno de la lista de Billboard Adele o Katy Perry Adele Katy Perry Barcelata, juegos infantiles acompañados de canciones con rimas que se transmiten por tradición oral Rondas Correcto Mancera, psicología, trastorno en el que una persona ve o escucha cosas que no existen Empieza con A Alucinación Correcto Amaranta, arquitectura, la emblemática construcción de la colonia Santa María La Ribera en el DF es el kiosco Morisco Morisco Correcto Lía, hogar, polvo residual que sale de la madera cerruchada Acerrín Correcto Luis Felipe, deportes, equipo que hasta el 2013 ha ganado en más ocasiones el Super Bowl, Pittsburgh o Dallas Pittsburgh Correcto Raquel Banco Moda, pieza de joyería también llamada esclava Pulsera Correcto Marcelata, nutrición, número de calorías en una kilocaloría Mil Correcto Mancera, belleza, rayos de colores en el cabello, empieza con L Luces Correcto Amaranta Banco Cinta ganadora de un Oscar en el 2012 sobre las peripecias de Kermit y sus amigos para salvar un teatro Las Muppets Correcto Lía, sociedad, color de la tarjeta de residencia que otorga el gobierno estadounidense a los inmigrantes legales Verde Correcto Luis Felipe, negocios, establecimiento donde se venden pinturas cuyo nombre viene del náhuatl Tlapali Tlapalería Correcto Raquel Decoración, movimiento surgido en los 50 basado en hacer trabajos manuales para el hogar, bricolaje o reciclaje Bricolaje Correcto Marcelata, folclor, nombre compuesto del que se deriva el apelativo Chema José María Correcto Mancera, inventos, aplicación para celulares que es un chat cuyo ícono representa un auricular verde Whatsapp Correcto Amaranta, televisión, estaciones transmisoras catalogadas por números Paso Canales Lía, salud, padecimiento dental conocido como picadura causado por desmineralización Empieza con C Carie Correcto Tiempo Para eliminar a eliminar a el rival más débil Voten De acuerdo a las estadísticas, Lía es el rival más fuerte Raquel es el rival más débil al tener un error ¿Habrá sido esta su última ronda? Revelen su voto Raquel Mauricio Mancera ¿Qué te molestó del desempeño de Lía? ¿Qué te molestó del desempeño de Lía? Nunca sabe, Lolita Mauricio Barcelata Sí ¿Cuál es la razón de tu voto por Lía? Una de las formas de hacer que se vayan restando los mejores participantes es esta Sacar a Lía, que es una gran participante ¿Sabes cómo se llama el programa? El rival más débil Es decir que la estrategia Barcelata es que se vayan los mejores Sí Amaranta Sí ¿Qué no le perdonas a Lía? Sí, la perdono ¿Te puedes explicar mejor? Paso Inténtalo Pues es la estrategia ¿Cómo? La estrategia Me quiero colar con él A la final Esa es tu estrategia La estoy planeando, mis... Aquí no estamos en la escuela, Amaranta Está peor ¿Quieres que llamemos a tus papás? Raquel, ¿tú cómo justificas tu voto por Lía? Es la tercera vez que voto por ella ¿Cómo justificas tu voto por Lía? Como dije desde el principio, vine a ser el ridículo Así que, votando tres veces por ella, hago ridículo Nos quedó claro Lía No fuiste el rival más débil de esta ronda Pero todo indica que para la estrategia de este equipo Representas un peligro Con cuatro votos Tú eres el rival más débil Te vas Mi lema fue No hay enemigo pequeño Y creo que quedó demostrado Muchos pequeños Pudieron con uno grande Cuarta ronda Llevan acumulados 21.500 de los 75.000 pesos disponibles Quedan cinco de ustedes Quitaré 10 segundos al reloj Eliminaron al rival más fuerte de la ronda anterior Así que comenzaré contigo Mauricio Mancera Juguemos a El rival más débil Tiempo Mancera, gastronomía Cualidad de la que carece un alimento insípido Insabor Sabor Amaranta, lenguaje Letra que en el alfabeto español va entre la I y la K J Correcto Luis Felipe, economía Las tarjetas de crédito también se conocen como dinero de... Plástico Correcto Raquel, juegos Blanco Número de mulas en el dominó tradicional Seis Siete Barcelata, geografía, océano que se encuentra en la costa oeste de México Pacífico Correcto Mancera, literatura Según el cuento de Peter Pan País en donde nadie envejece Nunca jamás Correcto Amaranta Biología Primera leche que da la hembra después del parto empieza con C Calostro Correcto Luis Felipe, mecánica Pedale en el extremo derecho de todos los automóviles Acelerador Correcto Raquel, historia Lago sobre el cual se fundó la gran Tenochtitlán Tenochtitlán Texcoco Barcelata, belleza, vitamina que estimula la restauración de tejidos del cutis conocida como retinol, vitamina A o vitamina E E A Mancera, cine, tecnología de proyección de películas que consiste en imagen 3D, sonidos, olores y asientos con movimiento Sala 3D 4D Amaranta, ecología, término dado a la ausencia de lluvia por un largo periodo de tiempo Sequía Correcto Luis Felipe, computación, nombre para la sucesión de correos electrónicos reenviados en masa con la promesa de una recompensa Paso Cadena Raquel, palabra para la moda inspirada en épocas pasadas, empieza con R Retro Correcto Barcelata, zoología, ave acuática con una bolsa en el pico para atrapar peces Cigüeña Pelícano Mancera, medicina, placas metálicas para enderezar los dientes Brackets Correcto Amaranta, viajes, Emirato Árabe que alberga uno de los centros comerciales más grandes del mundo, Dubái o Abu Dhabi Dubái Correcto Luis Felipe, alimentos, tipo de plátano que comúnmente se fríe Macho Correcto Raquel, salud, nombre anglosajón de la serie de ejercicios realizados en una bicicleta fija Spinning La respuesta es correcta, pero no entro en tiempo Nos queda claro que son capaces de todo con tal de ser el foco de atención No importa si para lograrlo queda expuesta su incapacidad para alcanzar el objetivo de los 25 mil pesos disponibles Y reunir tan solo 4 mil 500 Esa cantidad pasará a la siguiente ronda Pero uno de ustedes no Si el conocimiento engordara ¿Quién de ustedes lleva toda su vida a dieta? Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil Voten Sin un solo error, Amaranta es el rival más fuerte Al contestar incorrectamente en dos ocasiones, Mauricio Barcelata es el rival más débil ¿Pesarán sus errores al momento de votar? Fin de la votación Revelen su voto Mauricio Mancera Amaranta 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 Luis Felipe Mauricio Mancera ¿A qué se debe tu voto por Amaranta? Pues ya nos echamos a Lía y va muy bien en el juego Y nos queremos echar a Amaranta Votaron No se echaron, Mauricio Perdón Raquel ¿Cuáles son tus motivos para votar por Amaranta? Solo uno ¿Cuál? Como veo, doy Ella votó por mí Y yo ahora voté por ella Amaranta Tal vez esto no te cause risa Pero de la alegría de este equipo Tú ya no serás parte Con tres votos Tú eres el rival más débil Te vas Realmente en verdad siento que fui parte de una estrategia Me sacaron porque era la más fuerte Quinta ronda Quinta ronda Llevan acumulados 26 mil de los 100 mil pesos disponibles Quedan cuatro de ustedes Diez segundos menos al reloj Nuevamente eliminaron al rival más fuerte de la ronda anterior Así que comenzaré contigo Luis Felipe Juguemos a El rival más débil Tiempo Luis Felipe Botánica Especie de plantas cuyas ramas crecen sujetándose de las paredes En verdaderas Correcto Raquel Famosos Categoría en la que Jennifer Lawrence ganó un Oscar en el 2013 Actriz De reparto Mejor actriz Barcelata Simbología Tipo de rama que trae en el pico la paloma de la paz Olivo o laurel Olivo Correcto Mancera Anatomía Órgano humano al que se refiere el término renal Colon Riñones Luis Felipe Deportes Competencia ciclista de la cual se le retiraron siete títulos Alain Samström En el 2012 Tour de Francia Correcto Raquel Inventos Nombre del tubo utilizado para lanzar dardos Cervatana Correcto Barcelata Televisión Programa de Azteca 13 Donde los participantes deben adivinar una palabra Password o doble cara Password Correcto Mancera Banco Sociedad Tipo de prensa que publica información morbosa y tergiversada y que alude a un color Amarillista Correcto Luis Felipe Música Cantante escocesa que se dio a conocer en un reality show con la canción I Dream A Dream Céline Dion Susan Boyle Raquel Ocultismo Objeto esférico donde supuestamente los adivinos ven el futuro Bola mágica Correcto Parcelata Moda Pequeña bolsa para la cintura cuyo nombre alude a un animal australiano Cangurera Correcto Mancera Banco Pasatiempos Término para nombrar una carrera de caballos importante Empieza con D Paso Derby Luis Felipe Cine Película futurista del 2013 En la que Will Smith comparte créditos por segunda vez con su hijo Jaden Smith Paso Parcelata Gastronomía Nombre en alemán para el pie de manzanas que comúnmente se sirve con helado de vainilla Paso Strudel Mancera Juegos Nombre popular del billete de una serie de lotería que se vende al final Cachito Huerfanito Tiempo Parece que estamos en un programa de comedia Pues es de risa los 3 mil pesos que ridículamente pudieron obtener de los 25 mil disponibles Esa cantidad pasará a la siguiente ronda Pero uno de ustedes no ¿Quién de ustedes asegura que el tiempo en un avión Se pasa volando? Es su oportunidad para eliminar a El rival más débil Votemos Con tres aciertos Ahora Mauricio Barcelata es el rival más fuerte El rival más débil es Mauricio Mancera Con tres respuestas incorrectas ¿Qué tan evidente habrá sido su desempeño para el equipo? Fin de la votación Revelen su voto Mauricio Barcelata Mauricio Mancera Luis Felipe Tobar El maestro Luis Felipe Mauricio Barcelata ¿Por qué no quieres que Luis Felipe permanezca en el juego? Porque creo que en esta ocasión si fue el rival más débil Mauricio Mancera ¿Esta vez qué puedes decir de tu voto por Luis Felipe? Ya llevaba tres votos en mi contra Pues ya le tocaba uno Luis Felipe Al parecer este equipo considera que ya diste tu mejor actuación Y sin dramatismos Con dos votos Tú eres el rival más débil Te vas Yo creo Que el ganador esta noche Me gustaría que fuera Raquel Vigorra Porque le tengo mucho afecto Y los otros que se puda Sexta ronda Llevan acumulados 29 mil de los 125 mil pesos disponibles Quedan tres de ustedes Barcelata Raquel Y Mancera Qué casualidad Quitaré 10 segundos al reloj Y comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior Ese eres tú Barcelata Juguemos a El rival más débil Tiempo Barcelata Baile cubano de los años 40 Creado por Orestes López Y popularizado por Pérez Prado Mambo Correcto Mancera Geografía El río asiático Shatal Arab Se conforma de la unión del río Tigris Y el río Paso Éufrates Raquel Nutrición Tipo de régimen alimenticio cuyo nombre alude al satélite natural de la Tierra Paso Dieta de la luna Barcelata Biología Término para el conjunto de organismos que flotan en la superficie de aguas saladas Empieza con P Plankton Correcto Mancera País en donde fue inventada la televisión a color México Correcto Raquel Espectáculos Sobrenombre del torero madrileño Julián López El Juli Correcto Barcelata Artes Instrumento de percusión que llevan en las manos los bailarines de flamenco Castañuela Correcto Mancera Deportes En una justa de golf Modalidad en la cual se contabilizan los hoyos ganados o perdidos Match play o middle play Match play Correcto Raquel Manco Comics Poblado donde vivió Clark Kent antes de ir a Metrópolis Villa Paso Chica Barcelata Famosos Príncipe de la realeza inglesa e hijo menor de Lady Di William Harry Mancera Idiomas Anglicismo para el tipo de prenda que en español significa sin tirantes T-shirt Strapless Raquel Raquel Química Material derivado del silicio usado para implantes en la cirugía plástica Titanium Silicona Barcelata Literatura novela de misterio de Dan Brown cuyo título alude a un famoso pintor renacentista Código Da Vinci Correcto Mancera Urbanismo Famoso parque público en Monterrey donde antes fue una antigua compañía de fierro y acero Fundidora Correcto Raquel Mantiempo Muy bien equipo Lograron mejorar su desempeño Lástima que ya casi estamos en la recta final De los 25 mil pesos disponibles Tan solo consiguieron 10 mil Ese dinero pasará a la siguiente ronda Pero uno de ustedes no Es su oportunidad para eliminar a El rival más débil Voten Con el menor número de errores Mauricio Barcelata es el rival más fuerte Raquel es el rival más débil Al contestar correctamente en solo una ocasión ¿Podrá sobrevivir a la votación? Fin de la votación Revelen su voto Barcelata Mancera Vigorra Tenemos un triple empate Barcelata Porque Mancera Es mi estrategia Me voy sobre el rival más débil Mancera Porque Raquel Por el Carme Express Ella me nominó la vez pasada Y pues le quise devolver el favor Raquel Porque Barcelata Para equilibrar Y ser justos Automáticamente el rival más fuerte de la ronda Permanece en el juego Y decide quién se va Barcelata Conservas tu voto por Mancera O lo cambias por Raquel Mantengo mi voto Mauricio Mancera ¿Mancera? Al parecer para Mauricio Barcelata Una final entre tocayos No le interesó Tú Eres el rival más débil Te vas Mi lema fue Vivir y vencerás Nos echamos a todos los de novelas Séptima ronda Llevan acumulados 39 mil De los 150 mil pesos disponibles Mauricio Y Raquel Lograron eliminar A todos sus adversarios Tendrán 90 segundos En el reloj La ocasión para ganar más dinero Ha llegado Pues en esta ronda Cada peso que guarden Será duplicado Dándoles la oportunidad De ganar hasta 50 mil pesos Comenzaré por el rival más fuerte De la ronda anterior Ese eres tú, Mauricio Juguemos a El rival más débil Tiempo Barcelata Música Emblemática banda Que se presentó en México En el 2013 Cuyo vocalista Robert Smith The Cure Raquel Arquitectura Canal artificial Para transportar agua A una población Acueducto Correcto Barcelata Religión Doctrina De los que creen En muchos dioses Politeísta Correcto Raquel En los hombres Cabello que se deja crecer Entre la oreja y la mejilla Patilla Correcto Barcelata Televisión Programa de Azteca 13 Que aborda el tema De lo esotérico Y lo paranormal Extranormal Extranormal Correcto Raquel Bebidas Vino espumoso francés Que debe su nombre Al lugar donde se originó Champán Correcto Barcelata Ciudad de Bélgica Con nombre de mujeres Que hacen magia Brujas Correcto Raquel Anatomía Protuberancia producida Por la torcedura De la columna vertebral Escoliosis Joroba Barcelata Salud Nombre de los síntomas Experimentados al día siguiente Por la ingesta excesiva De alcohol Cruda Correcto Raquel Viajes Región en la parte Austral de América Que comparten Argentina y Chile Conocida como el fin del mundo Patagonia Correcto Barcelata Ecosistema de pastizales Al que pertenecen El elefante y el león Sabonía Banna Correcto Raquel Banco Tiempo Mauricio y Raquel Obtuvieron 4.500 pesos Duplicaré esa cantidad Y la sumaré al monto acumulado Esto significa que esta noche El total es de 48.000 pesos Llegamos a la ronda final Les haré 5 preguntas A cada uno alternadamente El que conteste correctamente La mayor cantidad de preguntas Obtiene el triunfo Simple y claro Mauricio y Raquel Por los 48.000 pesos De esta noche Juguemos a El rival más débil Mauricio En la ronda anterior Fuiste el rival más fuerte Puedo comenzar contigo O con Raquel Tú decides Decido Decido Que primero las damas Raquel En pasatiempos Juego basado En las piezas Que eran vendidas En 1800 Por el alemán Wester Mayer Que consiste en armar Una imagen fragmentada En pequeños pedazos Rompecabezas Rompecabezas La respuesta es Correcta Correcta Mauricio En leyendas Mítico personaje Que supuestamente Se encuentra En estado de Criogenización Oculto En una atracción Mecánica En un parque temático De su propia Creación Michael Jackson La respuesta es Incorrecta La correcta es Walt Disney Raquel En historia Buque de vapor Trasatlántico Que a inicios Del siglo XX Era el más grande Y lujoso Del mundo En el cual Viajó el funcionario Mexicano Manuel Uruchurtu Y que en el 2012 Cumplió 100 años De haber naufragado Titanic La respuesta es Correcta Mauricio En zoología Aves acuáticas Que descienden Que descienden Del animal extinto Llamado Alca Que habitan En el polo sur Y son llamados Pájaros bobos Pingüinos La respuesta La respuesta es Correcta Correcta Raquel En televisión Sería de los años En la serie de los años 60 Acerca de una Estrafalaria familia Que vivía en el 1313 De Mockingbird Lane La cual fue protagonizada La cual fue protagonizada Por Fred Wine E Yvonne De Carlo Locos Adams La respuesta La respuesta es Incorrecta La correcta es Los Monsters Mauricio En inventos Electrodoméstico Patentado En 1901 Por el inglés Cecil Booth Que era manejado Por dos personas Y cuyo primer trabajo Importante Fue la limpieza De la alfombra En la abadía Westminster Aspiradora La respuesta es Correcta Raquel En bebidas Coctel preparado Con licor de hierbas Y bebidas Energetizantes Cuya venta En centros Nocturnos Fue prohibida En México En el 2011 Por el Senado De la República Jager Meiser La respuesta es Incorrecta La correcta es Perla Negra Mauricio Mauricio Artista Estadounidense Nacido en Hungría Cuyo verdadero Nombre fue Eric Weiss El cual Llegó a ser El más grande Escapista De la historia Houdini La respuesta es Correcta Raquel Si quieres permanecer En el juego Deberás contestar Correctamente A tu pregunta De lo contrario Mauricio Habrá ganado Así que la pregunta Es En cine Monstruo creado En los 50 Aparecido en más De 25 Películas Que es un gran Dinosaurio Mutante Y un representativo Símbolo del siglo 20 En Japón Dragón La respuesta es Incorrecta La correcta es Godzilla Mauricio Esta noche Te vas a casa Con 48 mil pesos Raquel Tú simplemente Te vas Soy Lola Cortés Pronto nos veremos En una emisión Más de El rival Más débil Hasta entonces Teníamos todo Fríamente calculado Es un equipo Que ya tenemos Tanto tiempo juntos Que no necesitamos Decirnos nada Ya simplemente Con respirar Y hacer así Luis Felipe Era el bueno Luis Felipe Entonces ya Nos lo echamos Era lo que había que hacer Él estaba atacándonos A nosotros Nos había tirado Entonces era directo Había que tumbarle La cabeza Hasta que atrece Más cerca de ti Como lo que me hizo De más Héroe Amos Más cerca de más Más cerca de más